¡Hola gente bonita de YouTube! ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda En el capítulo anterior lo dejamos aquí, de vuelta en Ciudad Portual Básicamente porque fuimos a Cueva Granito Y capturamos lo que viene siendo un Joodood Así que nos dirigiremos ahora, básicamente, a lo que viene siendo la Ruta 110 Y vamos a ver de qué trata todo esto Vamos a seguir la historia y a ver qué tal se nos da Y nos encontramos al Profesor Avedul y nos dice ¡Eh, Ro! ¿Qué sorpresa verte por aquí? ¿A todo esto? ¿Dónde está mi aura? ¿Y lo que voy a saber? ¿Sabes? O sea, no sé ¡Ah, ya! ¡Vuestros caminos se han separado! Bueno, no importa ¡Ah, sí! ¡He oído que tu Pokénav tiene la agenda del móvil activada! Por lo tanto, debería registrarte en mi Pokénav, ¿no crees? Así, aunque estemos lejos, podré seguir evoluando tu Pokédex Jeje Y pues nada, básicamente Hay unas cosas súper rápidas para Básicamente Que nos califiquen la Pokédex Sin tener que ir a verlo a él Ro, vigila de cerca a mi aura, por favor Bueno, será mejor que me vaya hasta la vista, Ro Y ya, adiós, se va Es increíble, la verdad ¡Uy, un combatito doble! ¡Vámonos! Un combatito doble, gente Y vamos a ver qué tal se nos da Tengo a mi Judud de primer Pokémon Para ir subiéndolo de nivel Porque con el Judud No será más fácil poder pasarnos El siguiente Gimnasio Pokémon Vale Tiene un Puzzle y un Minum Vale, vale Vale Te viene, ojito Vamos a echar placaje Y disparo lodo A este Venga, vámonos Usa refuerzo Que siempre le va a funcionar Cuando estén estos dos juntos Pero bueno Disparo lodo Vámonos Es súper, súper eficaz Lo acabamos de ver Judud ha subido a nivel 9 Venga, vámonos Y tiene otro Minum Supongo Ah, no Tiene un Puzzle Y entonces la otra tendrá un Minum ¿No? Vale Vamos a seguir Aventando disparos lodo Por cualquier Para poder derrotarlos Y seguir con nuestra aventura En la región de Joven Y bueno Nada, vamos a ir De momento Platíquenme en los comentarios Quien le está apareciendo La serie Venga, muy eficaz Vámonos Judud a nivel 10 Así Súper fácil Dos niveles Vámonos Pim pam Súper rápido Y efectivamente Tenía un Minum Y venga Vamos a lo que Nos A lo que sigue Básicamente Usa refuerzo Vale Siempre le funciona A uno Y al otro No Creo que siempre Le tienen refuerzo El primer ataque No lo sé O es el único ataque Que tienen La verdad es que no lo sé Pero bueno Nivel 11 Tres niveles Súper fácil A mi Judud Venga Y hemos aprendido Lanzarrocas Movimiento de tipo Roca me parece O tierra No me acuerdo Ya con tantas Generaciones De Pokémon Ni con tantos Movimientos Se me olvida De qué tipo Es qué movimiento Y si Era de tipo Roca Venga Disparo lodo Y a dormir Puzzle Puzzle No sé cómo se pronuncia La verdad Una disculpita Pero bueno Nivel 12 Pim pam Súper rápido Vámonos 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 Así de fácil Gente Así de fácil Es esto Hemos ganado Bastante Dinerito Y venga Supongo que Alguna de estas Nos van a pedir Que la registremos Vale En el Y ya podemos Seguir Con lo nuestro Vamos a ir aquí A la izquierda Uy Se viene Se viene Hora de combatitos Yo creo Que todo esto Lo voy a hacer Súper rápido O mejor dicho Para ustedes Será súper Súper rápido Para mí No Así que Nos veremos Cuando acabemos Todos estos combates Y pues nada Gente Básicamente Ya hemos hecho Todos estos combatitos Como lo habrán visto En un timelapse Una cámara súper rápida No hubo básicamente Nada importante Pero hemos subido Bastantes niveles A nuestros Pokémon La verdad Está bastante bien Así que vamos a seguir Con nuestra pequeña aventura De este lado Sin mal no recuerdo Aquí tendríamos Que pelear Contra Aura Así que vamos a ello A ver qué tal Se nos da Voy a tratar De esquivar a este niño Por favor niño Voltea a otro lado No Mal nacido niño Voy a hacer esto Súper rápido Listo ya Súper rápido Y vamos aquí Sí efectivamente Hay que pelear Contra Aura Y nos dice Hola Ro ¿Cuánto tiempo? Mientras Nos cae Otros Pokémon El que ya tenía Ha mejorado mucho Así que Nos echamos un combate Y pues nada Vamos a ver Qué tal Ha avanzado Aura Y qué tal Hamos avanzado Nosotros Conforme al entrenamiento De nuestros Pokémon Y nos lanzó Y nos lanzó un Wingull De primeras Un Wingull Esto nos puede Joder la vida Porque es Tipo agua Ya nos jodió A Judud Ya nos jodió A Judud Pero de manera Espectacular Es increíble Tiene un Slugma No me acordaba Puede ser Uy no 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 Nada No pasa nada No pasa nada Tenemos a Marchion Podríamos hacer Placaje Será lo más eficaz Yo creo Esto me va a quitar Bastante 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 Tal vez Se nos joda La situación Aquí Ojito Tal vez se nos joda Ya se nos jodió La situación Gente Se nos acaba De joder La situación No me lo creo Wow 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 Tenemos a Rals Pero Rals Poco va a ser La verdad La verdad Poco va a ser Poco va a ser Confusión Es que poco va a ser El pobre Rals Es que no hizo nada Literalmente No he entrenado A Rals Como debería Y pues Ni cada Ni cada Lo tengo como Esclavo de MO No va a ser Absolutamente nada El pobre Va a perecer Así que nos vemos En un momento Ya estamos de vuelta Aquí Y vamos por la Revancha Vamos por la Revancha Gente Se tiene que poder Lo lograremos No lo lograremos Esa es la cuestión Yo creo que sí Si me paso A la segunda Este video Se merece Un buen like De parte de ustedes Por favor Un Wingull De nuevo Tenemos a Taylo Que lo pasé De primeras Vale Uy Yo soy supersónico Esto sí que nos puede Joder mucho La verdad Las cosas como son Lo que voy a hacer No venga Me la voy a Me la voy a jugar Con que no No me pegue a mí mismo Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Vale Ahora sí Nivel 21 El Taylo Eslugma Vámonos Con Marshtown Y Tenemos que Ganar esto Gente Tenemos que Ganar esto Por favor Eslugma Venga Que tensión Momento de tensión En En un combatito Uy Venganza No sé por qué Hice venganza Pero bueno Ya ni modo No sé No sé por qué Hice venganza Te lo juro Quería darle A la pistola Esta agua Y le di Venganza No sé Por qué Le di Venganza No sé Ahí fue un error Mío La verdad Esto me puede Joder Más adelante Sí Efectivamente Me puede Joder Más adelante Vale Ahora La cuestión Es que Mi bendito Mi bendito Taylou Sobreviva Al Marshtown Digo Al Marshtown Perdón Al Grovly Y Vamos a ver Si sobrevive O no Grovly Ataqueada Usa persecución Ese ataque Es el que me puede Joder Bastante Uy Lo dejé en rojo Por favor Debe haber Uy Nada Nada Hemos ganado Gente Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Vámonos Hemos derrotado A entrenadora Aura Dice Vaya Eres mejor De lo que esperaba Es que Claro Soy buenísimo Y dice Ro Has estado entrenado Mucho ¿A que sí? Te mereces una recompensa Toma esto Nos ha dado Un busca objetos ¿Vale? ¿Vale? Pruébalo Cuando encuentre un objeto invisible Emite un sonido Muy bien Ro Nos vemos Y aunque te suene pertencioso Te recomiendo que entrenes mucho antes De nuestro próximo combate Ojito Nos está amenazando Pero bueno Hasta aquí Hacemos este pequeño episodio De hoy Por favor Déjenme su like Coméntenme Que les pareció Que les está pareciendo La serie Y pues nada Si no estás suscrito Por favor Suscríbete Ya que me ayudaría Mucho pero mucho De verdad Y ya que te suscribiste ¿Por qué no? También activa La campanita Con todas las notificaciones Y así No te perderás De ninguno De mis siguientes videos Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima gente Chao 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 Gracias por ver el video.